¡Miren! ¡Nuevos amigos en Discovery Kids! Son Gaspar y Lisa. Estos son compañeros de juegos y aventuras. Y aunque a veces tienen sus diferencias, siempre están cerca cuando el otro los necesita. Porque eso es lo que hacen los mejores amigos. La nueva serie Gaspar y Lisa. A partir del 6 de junio, aquí en Discovery Kids.